bueno una vez que saltamos, que saltamos desde la línea inicial que se supone que de aquí vamos a tener la cinta la cinta que va a medir desde la línea va a ser el 0 hasta 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros, 1 metro, etc en este caso para tomar la referencia de la medición el pie que quedó más cerca de la línea de medición es el que vamos a tomar en cuenta en este caso los dos pies están bastante pegados vamos a usar un cuaderno o una tabla que sea rígida para ver cuál es el pie que quedó más cerca de la línea en este caso como podemos ver los dos pies quedaron casi a la misma altura pero el pie izquierdo fue el que quedó más cerca de la línea inicial entonces es el que vamos a tomar como referencia una vez que ya pusimos la tabla de referencia se puede quitar el atleta, te puedes mover y desde donde quedó la referencia desde aquí hasta la cinta medimos hasta la línea blanca blanca medimos cuánto es la distancia que alcanzaste y la anotas van a ser tres saltos los que puedes realizar y anotas la distancia que alcanzaste gracias gracias gracias